Actualmente, la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas imparte la materia de Psicología Comunitaria, que consiste en enseñar sobre detección, diagnóstico e intervención de comunidades para impulsar el desarrollo en conjunto con la población. El estudio de la Psicología Comunitaria consiste en el estudio de factores psicosociales en los cuales el individuo se desarrolla en su ambiente tanto colectivo como individual, sobre todo buscan un enfoque siempre del bien común. Entonces, básicamente, hemos realizado algunos estudios, prácticas en esta materia para ayudar y contribuir en el desarrollo de las comunidades. Jorge Alberto Ortiz, docente de esta Unidad Académica, detalló que estas intervenciones también ayudan a que las comunidades se vuelvan autosuficientes para que aprendan a solucionar los problemas a través de fomento a un sentido de pertenencia entre la gente y su tierra. Asimismo, aseguró que muchos de los programas de apoyo gubernamental no han tenido buena respuesta, ya que no tienen un enfoque psicológico y son planteados desde los escritorios. Muchas veces los programas se desarrollan en el escritorio y no se toma en cuenta la opinión de la comunidad. Entonces, nosotros consideramos que es importante ir a la comunidad, hacer a los comunitarios partícipes de su propio desarrollo, de sus propias decisiones y sobre todo potenciarlos, hacerlos autogestores, porque muchas veces los hacemos dependientes y eso no ayuda en nada más que en el momento en que llega el programa, se retira el programa y pues deja de haber desarrollo en esa comunidad. El catedrático detalló que en las intervenciones a cargo de los estudiantes de la Unidad Académica de Psicología se han tenido resultados como la detección en temas de inseguridad, desarrollo social, apoyo a mujeres, personas con discapacidad y educación principalmente. Acabamos de ir a una comunidad de Fresnillo, Zacatecas, donde realizamos un diagnóstico, preparamos toda la temática en el aula y los preparamos a ellos para que hicieran el diagnóstico en la comunidad y sobre todo nos dimos cuenta que existe todavía un alto rezago educativo, sobre todo hay pobladores que todavía ni siquiera han terminado la secundaria, hay mucha falta de empleo, porque muchos de ellos se dedican incluso a la agricultura, pero como peones, porque ni siquiera les da para tener un pedazo de tierra. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.